Así fue como dio inicio la conferencia de prensa de la obra La Corrupción no se cuenta, pero cuenta mucho, donde el productor Varela dijo estar más que entusiasmado de que este controversial proyecto llegue al público. Por su parte, el actor César Bono nos dio una probadita de lo que será su personaje, pues como se observa en las imágenes tendrá mucho que decir. Y quiero cantarles una canción que estuve componiendo ayer, es una canción muy linda que ojalá se sepan ustedes, de Monterrey para el mundo. Y dice, oye papacito, como me recuerdo aquella vez que bailamos y bailamos toda la noche. Benito Castro dejó ver que esta obra mostrará un contenido que el público sin duda quiere ver, escuche por qué. Se van a reír de todo lo que vamos a decir, de todo lo que vamos a balconear. Es con el único objeto de que la gente tome conciencia de la triste realidad política que estamos viviendo en nuestro país, de la que estamos avergonzados. Todos, no creo que ninguno de ustedes esté de acuerdo con todo lo que está pasando. Con imágenes de Enrique Tirado para la Cuchara informó Olga, la chiquichavarría. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!